¿Cómo organizar tu cuarto de lavado? 5 consejos para mantener ordenado tu cuarto de lavado Existe una gran cantidad de estrés inevitable en tu vida, de manera que por qué no despejar y organizar donde pueda hacerlo el cuarto de lavado es un buen lugar para comenzar. Después de todo el centro de control de la misión de mantener los hogares limpios y ordenados, he aquí algunos consejos útiles que mantendrán ordenado tu cuarto de lavado y tu mente totalmente despejada. Etiqueta claramente un recipiente para la ropa oscura y otro para la clara. Separar la ropa para lavar en carga oscura y clara puede ser complicado, de manera que facilitarte la vida haciendo que cada integrante de la familia clasifique la suya. Dos recipientes claramente identificados en el cuarto de lavado resolverán el problema. Establece un tablero para medias perdidas. No hay nada más molesto que perder una media, tirarle a la basura a la solitaria y luego encontrar la pareja original meses después. Organízate de forma preventiva para enfrentarte al viejo acertijo de la media perdida, colocando un tablero de colcho para medias perdidas encima de tu lavadora automática. Advertencia justa. Esto puede convertirse más en un muro conmemorativo, pero todavía se verá gracioso. Establece una alcancía del cuarto de lavado. Cuando vira de revés los bolsillos y encuentra moneda y billete suelto, echa el botín en tu alcancía del cuarto de lavado. Además, resulta adorable una alcancía puede estimular a los integrantes de la familia a revisar su bolsillo antes de colocar la ropa sucia en el cesto. Designa un cesto, un recipiente o un estante para cada integrante de la familia. Tener un área designada para cada integrante de la familia hace que sea muy fácil separar la ropa después de lavarla. Así, cada uno de ellos estará a cargo de recoger y doblar su ropa limpia y facilitar así tu vida. El conocimiento es poder. Una guía de símbolo para el lavado de la ropa te asegurará que siempre estará preparada. Gracias por ver el video.